Bueno, pues esto hace justo tres años que empecé con el blog, el 24 de mayo. Realmente el blog lo tenía montado desde el 15 de enero de hace tres años. Pero, si te soy sincero, decía, me van a cortar el cuello si pongo las informaciones que tenía preparadas para poner. Y empecé con esto porque estaba hasta las narices de esos grupitos en que se critica, mira este, mira el otro, mira el jefe, mira el diputado, la diputada, mira el trabajo, las horas, este no sé qué. Y digo, bueno, ¿y por qué no lo hablamos claramente con nombre y apellido y que se vea la cara de quien lo dice? No siempre ese ocultismo, eso yo te lo digo debajo pero no se lo digas a nadie, ¿no? Y bueno, empecé con eso y realmente empezó el blog muy bien para lo que yo creía que iba a ser el blog, ¿no? Porque los primeros días tuvo 100 entradas y yo decía, hola, 100 entradas. Y mi idea es que tuviera, fíjate donde vivía, ¿no?, de 20, 25 entradas al día. Sí, bueno, ahora está teniendo unas 900 lecturas al día. Mira, la gente que me lee no me lo dice. Bueno, habrá unos 10 personas que sí que sé que leen, pero tienen que leerlo. De hecho, mira, tengo por aquí unos datos que los saqué ayer porque yo no tenía estadísticas fiables. Y entonces ayer, desde que estoy en Google Analytics, pues digo, ah, voy a sacarlo, ¿no? Y digo, a ver si siempre es la misma persona a la que me lee y está pinchando, ¿no? Y justo en el último año, de mayo a junio de este año, hay, que no sé si son muchos o pocos, tú tienes más experiencia, hay 24.352 visitantes únicos. Ah, bueno, es que eran temas tabús. Es que durante años no se decía nada. Se hacía el cuchicheo, ¿no? Y yo me planteé, digo, bueno, basta, yo era uno de los cuchicheantes y dije, basta de cuchichear, ¿no? Basta de ahí, de estar en el corrillo, basta de decir el diputado este o la directora este o el compañero este. Digo, basta ya de decirlo. Y me costó, ¿eh? Porque, te soy sincero, desde enero hasta mayo que lo lancé, tenía escrito cinco entradas y no fui capaz. Porque se lo mandé a varios gentes y todo me decía, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Pues yo creo que sí, porque esta es la base de la democracia, el que puedas expresarte con total libertad sin miedo a la represión. Y realmente yo he tenido miedo, no un gran miedo, ahora no tengo ningún miedo, ¿no? Pero claro, es que la gente me decía cosas increíbles, hasta que me iban a pegar, ¿no? Ten cuidado que te van a pegar. Y yo decía, pero tú, ¿de dónde te crees que estamos? Si lo que pongo aquí son estupideces, con las noticias que hay fuera, ¿no? O sea, que aquí lo que pongo cosas realmente que son muy de andar por casa. Lo que no entiendo es por qué hay tantas visitas y quiénes son los que lo leen. Ese es mi gran enigma, ¿no? Pues sí, hay una parte importante que, bueno, un 30% que me escriben al correo de Diputaneando y me dicen, mira, está pasando esto. De ese 30%, curiosamente, yo les pido que se identifiquen, me pongan su nombre y un número de teléfono. Bueno, pues habrá de ese un 50% que nunca más vuelven a aparecer, ¿no? Y luego hay también sindicalistas que me informan. Pues diputanear es la acción que uno hace de decir, contar cosas de la diputación en cualquiera de sus sentidos, ¿no? ¡Gracias!